¡Gracias! ¡Qué guapa te veo de negro! ¡Ay, qué bien! Si es que hay que poner un negro de vez en cuando. Pero no por ser viernes, que estoy bien contenta. ¿Qué traes? Te da algún libro. Pasiones carnales. Ay, también esto es... Iba a decir, no es una comedia, ¿no? No, no es una comedia. Es un libro muy real. Muy real, ¿no? Muy real. Va un poquito de los reyes, de las cositas carnales que hacían durante toda la historia, y bueno, pues un poco de eso va. De las cosas carnales. Es que hacían muchas cosas carnales los reyes. Los reyes hacían muchas cosas. Se aburrían. Yo creo que vamos a ir de lleno a nuestro personaje. Perfecto, venga. En esta semana, para que me dejes un poco descansar carnalmente, emocionalmente. Y hoy tienes además a una invitada. Marta Robles. Que en este programa apreciamos mucho. Periodista, escritora. Es la escritora de este libro del que estamos hablando. Ella empezó a trabajar en el año 87 en la revista Tiempo. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Yo recuerdo que coincidíamos porque la veíamos por allí. Eso te iba a decir. Claro. ¿Estaríais todos locos por Marta? Todos locos. Cuando veíamos subir las carreras, todos nos desmayábamos. Bueno, pues ahí la tenemos que estuvo trabajando en Caliente y Frío, que era un programa que no se paraba de comer, recuerdo, en Radio Cenar, Radio Intercontinental. Luego estuvo en la SER, se la veía con Iñaki Abilondo. Estuvo también con Javier Capitán y Luis Figueroa Ferretti, haciendo el serial. Después estuvo presentando también y diciendo a vivir que son dos días. Se fue a Onda Cero. Estuvo con Carlos Herrera. Bueno, en Radio ha hecho 20.000 cosas. Ha hecho muchísimas cosas, ¿no, Marta? También estuvo en Punto Radio con Ana García Lozano. Y bueno, pues después también, bueno, en Televisión ha hecho millones de cosas. Y no solamente eso, sino que empezó haciendo la primera cadena privada que hubo de emisión en España, que luego lo veremos, que es una cosa de esas extrañas y curiosas que pasan. Que a lo mejor te acuerdas de ello. Canal 10. ¿Te suena Canal 10? ¿A que no? Canal 10, ¿no? Bueno, pues ya verá, porque lo vieron 4.000 personas, creo que se apuntaron. Y se hacía desde Londres, pero es curioso. Bueno, y creo que la tenemos, ya digo, que viene para presentarnos este libro, Pasiones Carnales. Pues un aplauso para nuestra querida compañera Marta Robles. Un millón de besos, Marta. A ver, ¿cuándo te dejas caer por el plato de nuevo? Que será un gusto. Estoy deseando, en cuanto me digáis, ven, lo dejo todo y me voy para allá. Marta, Pasiones Carnales va de, bueno, con las pasiones de la realeza. ¿Tiene más cuernos que coronas los reyes, así, en general, en la historia de España? Más las reinas que los reyes, ¿no? Puede ser, puede ser. Tú sabes que la historia de la humanidad está escrita a través de la desigualdad de los hombres y las mujeres y durante mucho tiempo la consideración de las mujeres tenía que ver con su honra. Eran buenas las que eran carnalmente honradas y eran malas las que no lo eran. Esa consideración, por desgracia, hay algún bobo que la sigue teniendo hoy. Oye, pero yo me pregunto, ¿la sangre azul es más caliente que la sangre normal que tenemos todos, o sea, 37 grados o no? Es muy maso. Te voy a decir una cosa que te va a sorprender, pero tú no sabes la cantidad de sangre roja que tiene la sangre azul. Es decir, no sabes cómo se ha mezclado la sangre azul con la sangre roja y cuántos hijos no son los hijos que tendrían que ser. Fíjate, te pongo, por ejemplo, la declaración que hizo María Luisa de Parma cuando estaba al borde de la muerte. Llamó a su confesor, que se llamaba Rey Juan de Almaraz, y le dijo, quiero quedarme tranquila y en paz con Dios. Y para eso quiero dejar muy claro que de los 23 embarazos que yo he tenido a lo largo de mi vida, 14 hijos que nacieron, en ninguno ha participado mi esposo. Oye, estábamos viendo la portada, que es una portada preciosa, el rapto de Proserpina, que ahí, bueno, pues se ve la... No sé si la has elegido tú, esa mano tan carnal que toca el mármol. Bueno, ese es un detalle, yo creo que era muy adecuado este poder que hay, el rapto de Proserpina es un rapto, tiene un punto de violencia, de posesión y un poco de desigualdad, ¿no? Y eso es lo que sucede muchas veces en las relaciones de los poderosos, no solo de los reyes. Yo recorro aquí todos los reyes, pero son... Lo que descubro un poco es las pasiones carnales de los poderosos. Da igual que tengan corona o no, lo que tienen que tener es poder. Si tienen poder, se consideran diferentes a todos nosotros y piensan que pueden dar rienda suelta a sus pasiones carnales. Y es muy curioso porque el resto de los mortales parece que los vemos revestidos de un halo o de algo extraordinario y muchas veces se lo consentimos. De ahí esa famosa frase de la erótica del poder. Bueno, el libro va desde los visigodos, desde gente, algunos muy castos, hasta Alfonso XIII. No sigues, evidentemente. ¿Por qué te has parado ahí? Marta. Yo te explico, porque yo quería hacer literatura e historia y para eso hay que tener una cierta perspectiva. Yo creo que, por ejemplo, para hacer información sobre el rey emérito, pues ahora tenemos muchos datos, pero no para ver la visión global del personaje. Creo que para eso se requiere perspectiva y pasarán unos ciertos años hasta que se pueda considerar al personaje con sus luces y sus sombras. Que todos las tienen, todos tienen luces y sombras, lleven corona o no, incluso hasta vosotros con esa cara de buenos que tenéis, tenéis escaparazzi y trascienda. Ya os lo digo yo. Hay que desclasificar muchas cosas. Bueno, hablando de historia, también vamos a hablar de tu trayectoria. Le estaba comentando a Cristina que empezaste en televisión en Canal 10, un canal que se emitía desde Londres, que lo dirigía Calviño, y que, bueno, pues fue la primera televisión privada que existió en España antes de las privadas. Creo que tenemos algunas imágenes, aunque sean publicitarias, de aquello. En 1988, Canal 10 se convirtió en la primera televisión privada de España, dos años por delante de Antena 3, Telecinco y Canal Plus. Hasta el momento de iniciar nuestra programación nocturna... Pues emitía series y películas, deportes... En Canal 10, las grandes producciones del cine universal. Series, telefilmes, música, deportes, 24 horas. Increíble, Ramón, ¿eh? Bueno, esta... Qué labor de investigación. Esta etapa curiosa, ¿no? Te tuviste que ir a vivir a Londres, ¿no? Todavía la monarquía... Dime, dime. Me fui a vivir a Londres y fue una etapa en la que aprendí muchísimo. Estupenda para mí. Estuve con grandísimos profesionales. Esa voz era de Monsantiso, gran amigo y gran compañero. Está en la gallega ahora. También estaba, por ejemplo, Daniel Etzija, que es todos conocidos. Santiago Alcanda... Había mucha gente interesante en Canal 10. Lo curioso es que fue una televisión que estuvo construida aprovechando las lagunas de la ley y entonces, claro, que era totalmente ilegal. Nos fuimos a emitir a Londres y yo tengo que decir que firmé un contrato en Boadilla del Monte a fechar en Andorra a la Bella y a recurrir en Panamá. Con eso os lo digo todo. Nos fuimos todos. Los que nos fuimos para allá nos íbamos sin contrato de trabajo. Como allá. Nos íbamos en unas condiciones y era en Londres que antes de entrar en la Comunidad Europea. por lo cual tuvimos bastantes problemas. Además de eso, pues bueno, se hizo una... Por eso se dio tan poco, porque se tenía que comprar las antenas parabólicas para poder ver ese canal que se emitía desde Londres y entonces había una empresa que se llamaba Friends Access que era la que las producía, pero cuando la gente se acercaba a comprarlas no había manera, no las encontraba. Es decir, fue un negocio un poco turbio, pero yo aprendí muchísimo porque emitíamos, curiosamente, 24 horas al día. Entonces, estábamos todo el día haciendo cosas, presentando tal y además estábamos... Lo hacíamos desde los estudios de Channel 4 que están en Full Words Place y ahí es donde justo grababan pues los rolling. Bueno, yo recuerdo de ver a Mick Jagger y a los Stones entrando por la puerta quedarme estupefacta, incluso a Chrissy Hayden también. O sea, que fue una época de la vida bastante particular. Insisto, el grupo de gente que había era fantástico. Fueron como unas prácticas bien pagadas porque nos pagaban muy bien. Oye, ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró esta capa? Poquitos, unos meses, ¿no? Un año, un año. Estuvimos un año. Estuvimos un año. Nos volvimos al año. Y yo volví y prácticamente me incorporé al regional de Castilla-La Mancha. Exacto, ahí en el Paseo de La Habana. En el Paseo de La Habana. Era coordinadora, guionista y presentadora. Se ha aceptado pasarle el polvo a las mesas y hacía todo, hasta moverlo a pocos así. Lo que pasa es que luego se fueron a Toledo ellos y tú te metiste en Tremadrid a presentar y supongo que dirigir El Ruedo. Vamos a verte. Hola, muy buenas noches. No podemos dejar que termine la feria taurina de San Isidro sin ofrecerles una tarde de toros. Quisiéramos brindarles una corrida, pero como no va a ser posible, lo que sí vamos a brindarles es una tertulia en la que van a participar unos personajes absolutamente de lujo. Porque, ¿qué sería de las corridas de toros si no asistirán a ellas mujeres tan bellísimas como la que tengo a mí? Bueno, hablando de toros, en tu libro, por cierto, hablas de Alfonso X el Sabio que escribió las cantigas y entre otras cantigas también habló en ellas de los toros, ¿no? Pero lo que he leído en tu libro es que había cantigas eróticas también. Sí, yo digo que Alfonso X el Sabio fue el rey que era el más farandurero de todos los que tuvimos y desde luego se hizo una grandísima campaña de marketing. Era sabio. Ha pasado a la historia como si fuera un rey impoluto y resulta que él hizo muchas cosas. Se impulsó la ciencia, las leyes, etc. Hizo la literatura de las cantigas de Santa María que eran espléndidas, pero también hizo otras cantigas de escarnio que eran muy procaces y además eran malísimas. Es que a él le gustaba muchísimo... La compañía que le gustaba no era la de los nobles, le gustaba la compañía de los juglares, las juglaresas, las meretrices, las soldaderas. De hecho, hubo una soldadera que fue su cómplice, su amiga y fue la que le ayudó cuando hubo un problema con los tributarios de Granada. Él además, bueno, se llevaba toda esta corte de jarándula por todos los lugares a los que iba y de hecho, pues algunas veces a la iglesia le llamaba la atención y él pues se pasaba ampliamente. Este rey además, como casi todos los reyes, tuvo una amante, Mayor Guillén de Guzmán, fija, y luego tuvo otras cuantas discontinuaciones. Y luego se casó con Violante de Aragón y se puso muy nervioso porque no se quedaba en estado y como, claro, lo principal en las coronas antiguas era la sucesión, pues le entraron unos nervios tales que decidió que se iba a traer a una princesa, la princesa Cristina de Noruega, para que iba a repudiar a Violante de Aragón. Pero como el viaje tardaba tanto, entonces, entre medias Violante se quedó embarazada y entonces pues se dijo uy, me voy a poner a mal con su padre, con Jaime primero, ¿qué hago? Entonces sacó a su hermano de la iglesia y le dejó con Cristina. Aunque dicen las malas lenguas que antes de que se pueda ver a su hermano, pues él, esto es muy feo, pero parece que probó el material. Ah, bien. Ramón. Bueno, esto lo podemos leer en tu libro. Vamos a seguir también con tu historia que es el programa A Todo Madrid. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a A Todo Madrid. Vivimos en una época en la que los michelines están bastante mal vistos. Atrás quedaron las bellezas rubenianas y hoy en día sufrimos una constante avalancha de publicidad repleta de cuerpos absolutamente... hablando de Todo Madrid, el rey por la autonomía madrileño es Carlos III que he leído en tu libro que me hace mucha gracia que les contó a sus padres la noche de bodas, ¿no? Cómo le había ido. Con todo detalle. Con todo detalle. Fíjate qué cosa más curiosa que Carlos III está considerado si no como el mejor rey de nuestra historia, probablemente uno de los mejores. Fue un rey que hizo mucho por Madrid, mucho por España, no solamente por la autonomía de Madrid, sino por todas las cuestiones sociales del país que gobernaba. Tenía muchísimo sentido de Estado y muchísima responsabilidad. Y mucho miedo de reproducir ese estado mental de su padre que tenía un trastorno terrible y que le había conducido a una locura manifiesta en infinidad de ocasiones. Entonces, bueno, sus padres, Isabel de Farnesio y Felipe V utilizaron el sexo toda la vida por haber. De hecho, practicaron toda suerte de juegos e incluso el rey y la reina hacían uso del matrimonio muchas veces al día y entre medias el rey recurría al onanismo porque nunca le resultaba suficiente el sexo que practicaba con sus mujeres. Y bueno, pues cuando le sale este hijo que está en casto y que llega al matrimonio sin haber probado absolutamente nada, pues estaba muy preocupado y él se encuentra con María Amalia de Sajonia que era nubil que todavía no había tenido la regla, ahora nos parecería un horror pero era bastante habitual en los matrimonios de la época y les cuenta a sus padres cómo es su noche de bodas, cómo practican el sexo ellos y dice que él es muy contenido solo dos veces al día. ¿Tú cuántas, amor? No te puedes imaginar. No, 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 por saber, por saber, solo es... De día y de noche. Yo de día dos, pero de noche... Como Felipe V. Bueno, el caso... El caso... No hay 13 hijos tuvo Carlos III, ¿eh? Él contó, contó básicamente todo, pero lo curioso de Carlos III es que cuando, cuando muere María Amalia de Sajonia, él nunca vuelve a tener sexo. O sea, él le contó todo esto en la carta a sus padres que estaban muy interesados porque les importaba mucho a ver cómo iba a ir la cuestión sexual de su hijo, qué tan importante había sido para ellos. Pero él, fue un resultante contenido, no volvió a tener sexo, era un hombre, te digo, que estaba muy preocupado por tener estos trastornos de la personalidad como su padre y como había tenido algún hermanastro y se cuidó mucho, salió a cazar, incluso se ponía unas penitencias para evitar la tentación, pero vamos, fue un hombre dentro de que cumplió con el matrimonio rigurosamente. Tiene lealtad y fidelidad. Tres hijos. Lealtad y fidelidad, pero después ya se olvidó del sexo, así que como dicen que es, si no el mejor rey, uno de los mejores, a lo mejor el sexo no es tan bueno. Bueno, antes estábamos hablando de a todo Madrid, ahora a toda página, otro programa en el que estuviste, con Jesús Hermida, por cierto, chica Hermida. Noticias. Atención, está usted repostando su prevención. ¿Sabe usted qué ha pasado con la gasolina en este rato? Pues no, no lo sabía, la verdad. He visto mucha gente hoy aquí, pero no sabía nada. Hola, muy buenas noches. Esta que acaban de escuchar es la buena noticia del día. Por si alguno de ustedes, igual que este señor que acabamos de ver, nos había enterado, a partir de ahora la gasolina nos va a costar menos. ¿Cuánto? Pues depende de... Bueno, nos quedan dos minutos ya nada más. Vienes mucho por Castilla y León. Dime, dime, perdona. Sí, voy siempre que puedo porque además tengo buenos amigos y me encanta. Así que te digo que cuando me llaméis la próxima vez voy corriendo. Pero ese programa que hemos visto era el informativo de las nueve que por primera vez presentó una mujer sola, o sea, yo. ¿Has tenido muchas primeras veces, Marta? ¿Has visto? Eso está muy bien, las primeras veces siempre están bien. Bueno, no siempre, porque Isabel de Valois con Felipe II lo pasó muy mal en la primera vez. Bueno, pues Marta, pasiones carnales, las siguientes serán pasiones veganas el siguiente libro, supongo, ¿no? Porque es lo que te pega. ¿En qué estás ahora? ¿En qué estoy? Bueno, pues ya sabes que mi vida, mi vida entre otras muchas cosas siempre ha sido escribir. Llevo 16 libros escritos. Este es un ensayo muy riguroso en el que de verdad yo creo que voy a acercar a la historia a mucha gente que le ha resultado hasta ahora inaccesible y en el que se cuenta esa parte oculta que no figura habitualmente en las biografías y que la hace, si cabe, más interesante porque la historia es una pura aventura a la que a veces no llegamos por la manera en la que se nos ofrece, ¿no? Y además de eso, pues yo sigo escribiendo en los periódicos, escribo en La Razón, escribo en la Gaceta de Salamanca, estoy en Espejo Público, estoy en Telemadrid y bueno, pues... Ya, ya, ya. Tengo tres hijos, un marido, muchos amigos. Bueno, bueno, bueno. Y un programa amigo que sabes que te quiere, que disfrutamos cada vez que vienes y, bueno, y que vamos a hacerlo también con tu obra. Con tus pasiones carnales. Di que sí. Un besazo. Muchísimas gracias. Muchos besos. Un millón de besos, Marta querida. Gracias. Estupenda, como siempre. Oye, qué apetecible. Yo me lo he leído ya. Me quedan dos o tres. Isabel II, he dicho, bueno, voy a dejar Isabel II para el final que eso ya es para dos noches. Ahí lo dejo.